3 Queridos amigos, hoy tengo para traerte una idea nueva, una idea que me trajo un querido amigo de España, que le dio un resultado bárbaro y que hoy te lo voy a pasar a vos. Es la técnica de la lata, es la técnica de poner una latita de cualquier gaseosa en la nevera, ponerla en un lugar en donde reciba frío y antes de tener relaciones sexuales, llevar esa lata a la cama y en el momento que vas a tener relaciones sexuales, como es una lata fácil, es una lata que la agarrás con la mano, te la colocás debajo de los testículos, te la colocás un ratito entre las piernas, la dejás a un costado y empezás a tener relaciones. Entonces, ese frío que tiene la lata, que estuvo en el refrigerador o que estuvo en la nevera, siempre con cuidado de no quemarte con el frío, ese frío hace que los espermatozoides retrocedan hacia los testículos, hace que se cierren los conductos de la uretra y entonces puedas durar un montón más, puedas durar más, puedas satisfacer más a la mujer. El uso de la lata es una técnica muy linda, es una técnica barata, fácil, pero de ninguna manera es una técnica que hace que no uses el pranayama, que es la técnica fundamental, que es quedarse sin aire, es vaciar los pulmones para lograr que el cerebro, sin oxígeno, no pueda mandar la orden de la eyaculación. Mirá qué fácil esta técnica que te doy hoy. Compraste una latita, ponéla en la heladera y cuando estás por tener relaciones sexuales, ahí, te la pones en los testículos y vas a ver cómo te enfría, cómo te baja la excitación. Cualquier duda que tengas, consulta con tu maestro. Aquí estoy para ayudarte.